Para mejorar el SEO de tu página web, es importante controlar el peso de las imágenes. Cuanto menos pesen, antes cargará la página y mejor posicionamiento SEO obtendrás. En este vídeo hablamos de la herramienta Compressor.io en su versión actualizada, para ayudarte a comprimir imágenes con mucho peso y mejorar su velocidad de carga. Puedes utilizarla tanto en tu ordenador como en tu dispositivo móvil. En este vídeo veremos cómo funciona en ordenador. Si quieres ver cómo funcionan dispositivos móviles, accede a este vídeo desde esta tarjeta. Hay que seguir los siguientes pasos. Cuando entres en la página, haz clic en Select Files y elige las fotos de tu ordenador que quieras comprimir. Puedes escoger todas las que quieras a la vez. Se comprimirán automáticamente una vez las selecciones. Cuando finalice el proceso, puedes ver el peso original de cada imagen en la columna Before, el porcentaje que se ha rebajado en la columna Status y el peso de la imagen comprimida en After. Si quieres comparar la imagen original con la calidad de la imagen comprimida, haz clic en el botón Compare y luego cierra la ventana con el aspa para volver a la página con las imágenes comprimidas y poder descargarlas. Puedes descargar las imágenes individualmente con el botón Download o todas a la vez con el botón Download All. Guárdalas en la ubicación que prefieras. Para comprimir nuevas imágenes, puedes seleccionar más archivos que se incluirán a la lista que ya tienes comprimida. Si las anteriores ya las has descargado, limpia la lista haciendo clic en el botón Clear List y empieza con las nuevas imágenes para comprimir. Esperamos que te sirva para mejorar la velocidad de carga de tu web y, por tanto, tu SEO. No olvides suscribirte para ser de los primeros en conocer nuestros nuevos vídeos y déjanos tu comentario. Para nosotros siempre son constructivos.